Vamos a explicar un poquito cómo va a funcionar el tema del estacionamiento medido. Acá tenemos a la gente del hogar del niño que está encargada de la expedición de todas las bolestas. Hemos aclarado en una reunión previa en algunos puntos que teníamos dudas en cuanto a la ordenanza que no es muy clara. Entonces el Departamento Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar esos artículos que han quedado no explicitados de todas las maneras. Entonces hemos coordinado y vamos a ir viendo cómo transcurre en el corto plazo y a partir de ahí vamos a reglamentar. En principio nos pusimos de acuerdo en cuanto a la boleta mensual que es la que más dudas acarrea. Esta boleta mensual que es diferente a las otras, a las de media hora y a las de una hora. Esta boleta nosotros coordinamos con el estacionamiento, con la gente del hogar, que va a ser mensual pero que va a corresponder al mes en curso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro esta boleta a los 10 días, voy a perder los 10 días hábiles o corridos de ese mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener 20 días para utilizarla. Si lo compro al día 25 solamente voy a tener 5 días para utilizarla. No la voy a poder extender por los otros 20 días que corresponden al mes siguiente. O sea, ¿qué quiere decir? Mes en curso, digamos arrancamos en agosto, que compra el primero de agosto o el 2 de agosto va a servirle hasta el último día del mes en curso. También coordinamos para que esto no se aproveche. En realidad nosotros lo que queremos como departamento ejecutivo es el control y la fluidez en el tránsito. No nos interesa tanto la recaudación. Por eso la recaudación se la hemos otorgado al 100% al hogar del niño. Bueno, nos interesa que sí ellos tengan su remuneración y que les sirva a ellos ese dinero, obviamente. Entonces, lo que queremos es que esto no se utilice abusivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esa boleta que se compre va a ser exclusiva para el dominio que se utilice. Digamos, yo no puedo comprar esta boleta y utilizarla para diferentes vehículos que tengan diferentes dominios. Después va a estar la boleta que corresponde a la media hora y a la boleta que corresponde a una hora que serían exactamente iguales. Acá la persona que la adquiera tiene que poner, tachar, subrayar con una lapicera o perforar con respecto al mes en curso, al día que corresponda. Y el relojito que está en el centro tiene que ver con la hora y con, debajo están los minutos a los cuales corresponde. Entonces, va a tener que señalizar eso. Ponerlo, de cualquier manera que utilice media hora, una hora o que utilice la boleta mensual, tiene que colocarla dentro del vehículo en un lugar visible. Nosotros decimos en la parte delantera, en parabrisas, del lado de adentro y que esté visible. Eso sería lo más importante con respecto a la colocación y utilización de las boletas. Tenemos que decir que si yo voy a estar más de una hora, tengo que poner más de una boleta. Marcarla y señalizarla me va a servir para utilizarla en cualquier lugar del estacionamiento de la zona que quede marcada, como estacionamiento medido. Hay algunas cuestiones que también podemos aclarar que tienen que ver con los frentistas, que le han preguntado mucho a Coralia. Los frentistas solamente tienen el derecho a estacionar en el lugar que tienen garaje. Si no tienen garaje, no pueden estacionar el vehículo. Obviamente, si pueden, comprar la boleta y estacionar en cualquier sector, obviamente. Pero van a tener la libertad de estacionar en frente de su garaje. Ahí pueden utilizarlo indistintamente con los distintos vehículos que tengan. Nosotros recomendamos, para que los inspectores de tránsito no sancionen a estas personas, que identifiquen los dominios que tienen, si yo tengo más de una unidad, que la identifique en el garaje con los números de dominio en el garaje, para que el inspector pase y verifique que ese auto no está en infracción. ¡Gracias!